Conocí a una linda morenita que muy contenta me decía con su boquita Conocí a una linda morenita que muy contenta me decía con su boquita Te quiero mucho con loca pasión, no sé que tengo que me duele el corazón Te quiero mucho con loca pasión, no sé que tengo que me duele el corazón Tiene la sonrisa muy encantadora, aquel que la mira siente que la adora Tiene la sonrisa muy encantadora, aquel que la mira siente que la adora Te quiero mucho con loca pasión, no sé que tengo que me duele el corazón Te quiero mucho con loca pasión, no sé que tengo que me duele el corazón Con tu miradita siento que me mata, siento que la quiero, no sé que me pasa Con tu miradita siento que me mata, siento que la quiero, no sé que me pasa Te quiero mucho con loca pasión, no sé que tengo que me duele el corazón Te quiero mucho con loca pasión, no sé que tengo que me duele el corazón Muévenlos compadre Muévenlos compadre Muévenlos compadre Muévenlos compadre